Bueno, aquí estamos hoy con una botella de agua. Y diréis, bueno, ¿qué hacen estos locos con una botella de agua? A ver, vamos a ver, hay que beber durante el entrenamiento después. Pues no, es que vamos a trabajar con ella. Porque lo que sí que es verdad es que con la botella de agua conseguimos una resistencia que no conseguimos con unas pesas, con un balón medicinal. Y nos va a servir para hacer un montón de ejercicios distintos. Y que, por supuesto, en casa todos tenéis una botella de agua. Así que no hay excusa, que eso es lo bueno, que lo tengo que hacer así. Vale, vamos a empezar calentando. Cogemos nuestra botella de agua. Si es de dos litros, mejor. No me vale la de 50 y la de litro y medio. Dos litros, que pese un poquito, ¿no? Dos litros, dos litros, sí, sí. Vale, entrenamos. Venga, empezamos calentando, subiendo. Inclinamos, subimos. Inclinamos, subimos. Vale, importante. La botella no la bajéis nunca de la barbilla. No la bajéis aquí porque si no dejamos de crear resistencia. Vale, y tenemos que trabajar. Como veis, aquí estamos calentando el hombro y tirando un poquito del abdominal. Venga, ahí. Vamos allá. ¿Cómo vais? Oye, no he dicho nada. Muy bien, muy bien. Qué maleducada. Nada, ni buenos días. Es verdad, buenos días. Buenas tardes para los que... Buenas noches. No os engancháis por la tarde. Oye, ¿y si hay alguien que entrena a las cinco de la mañana? Seguro que hay alguno de los que están... Pues sí, hay mogollón de panaderos que en vez de hacer pan, dicen, voy a coger a Pilar, hombre. Hombre, pues podrían, Pablo, porque se ha bajado en quince minutos solo. Sí, eso es verdad. O sea, se puede. Bueno, esta parte ya está. Vamos un poquito a calentar nuestras piernas. Además, ¿conocéis este movimiento? Sentadillas, ¿vale? Las sentadillas, que siempre tenemos que tener los pies apoyados, ¿veis? Y la cadera, queremos que baje, pero de una forma perpendicular. Bueno, ya que tenemos la botella... Solo una cosa con la sentadilla. La sentadilla tramposa se hace echando el peso hacia adelante. ¿Por qué? Porque cuesta menos. La sentadilla buena se hace con el peso en los talones. ¿Por qué? Porque es lo que levanta el culo. Ahí. Y el culo para atrás, ¿verdad? Sí. Y la espalda recta. Y ahora lo que vamos a hacer es acompañarnos de la botella. Subimos la botella, bajamos, ¿veis? Y siempre cuando la recogemos es a la altura de la barbilla. Lo estoy diciendo al revés. Sí, venga, bájala. Pero queda muy bien. Pero no, tú lo haces para afuera. Estás haciendo el rollito hacia afuera. Pero bueno, si tú te sientes bien así, Pablo, lo importante es que muevas la botella y que la subas a la barbilla. A ver, súbela. Ahí. Venga. La sentadilla. La tramposa, no, como dice Pablo. La de verdad. La que empezamos a notar que nos quema el culete y el cuádriceps. La culona, chicos. La culona. ¡Ay! ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, muy bien. Voy a hacerlo bien. A poco me puedo ver la botella. Pero que si me fijos en no, puedo hacerlo bien. Ahí. Ahora. Ya, ya, ya. La he cogido. ¡Ay! Casi se acaba la clase. Venga, pues ya que hemos calentado, empezamos nuestro entrenamiento cardio. Para aumentar la resistencia. O sea, el cardio son, por ejemplo, todos los ejercicios que hacen los atletas que corren, ¿no? La gente que corren y vemos que son los que tienen más resistencia, mucho más fondo. Es muy importante. La patata la tenemos que calentar también, ¿no? Y que funcione, que funcione. La patata sin grasa es muy importante. Hombre, claro. Bueno, chicos. Este siguiente movimiento le llamo péndulo. ¿Vale? Lo único que quiero con él es mover los brazos, ¿vale? De un lado a otro. Pero frenando, ¿veis qué? Vale, llega hasta ahí, pero freno. Freno. ¿Y con qué freno? Con el abdominal, ¿lo notáis? Sí. Con todo el tronco. Tenéis que agarrar fuerte la botella para que no se escape, ¿eh? Ojo. Claro, porque viene con mucha fuerza la botella. Ahí. Cuando llega ahí, frenamos. Bueno, ya tenemos dominado nuestro brazo. Pues vamos a meterle la pierna. Venga. Ahí. Y esto como una cough. Como una cough. Cuidadito con los de atrás. Venga. Importante. Si venís del fin de semana, estáis cansados, renqueáis un poquito y poco a poco le dais al pause, como es un vídeo, le dais al pause, descansáis un poco y luego seguís. Venga. Ahora los brazos rectos. Rectos totalmente. Pablo, ¿tú notas que te tira? O sea, yo no quiero que acunes la botella, ¿vale? Esto no. Mira, que la bajes y la subas. Que la bajes y la subas. Ahí. Jorge tira muy bien el tronco. Ahí. Es lo que le faltaba Pablo. Ahora ya lo está haciendo. Ahí. ¿Veis? Es muy distinto. Hombre, Pablo, tronco. El tronco. Sí, hacemos esto y no nos cuesta. Es que no estamos trabajando. Estamos trabajando el tiempo. Ahora lo he entendido. Voy lento. Hacemos perder el tiempo, que son 15 minutos intensos y divertidos. Venga. Ahí. Y aquí, con este ejercicio, al tener los brazos más rectos, Pablo, rectos, pues tiramos muchísimo más de abdominal. Trabajamos más en la abdominal. ¿Bien? Venga. Cambiamos de ejercicio. Ahora este es un shake. Hay que agitar la botella. Y fuerte. Es mejor que no sea una botella con gas, ¿vale? Y fuerte, chicos. Venga, muy fuerte. Venga. A ver quién la mueve más deprisa. Venga. Venga. Con sentadilla y todo. Venga. Agitar. Ah. Y despacio. Puedes hacerlo también despacio. El movimiento de bajada. No el movimiento de agitación de la botella. Pero no el cuerpo así. No, no, no. Vamos a intentar. Ahí, ahí, ahí. Venga. Si no aprieta, no vale. Mira, Jorge lo está haciendo muy bien. Venga. Soltamos. Repartimos la botella a los lados. Ahí. Como si quisiéramos tirarla contra el suelo. Y también frenamos la bajada. Eh, la tiro, pero, eh, freno ahí. Porque si no freno, me llevaría para atrás y me desestabiliza. Por eso hay que frenar. Y si la levantamos más y tiramos con fuerza, muchísimo mejor. Venga. Insultad a la botella. ¡Vamos a la botella de todo! ¡Idiota! Imaginaos que es alguien que... ¿Qué? A quién no apreciáis mucho. Alguien que lo merece. Esto sirve para quitar el estrés. Y tenéis tu cabeza aquí. ¡Guau! Es que con violencia a veces nos motivamos más. Claro. No, no, no. La rabia, no, la rabia también se puede usar a favor de obra. Por eso, hay mucha gente que... Que hace bolseo, que poxy. Claro. Muy bien. Venga. Te digo una frase que no te la vas a creer. Falete. Falete, uno de los grandes maestros de frases célebres. Sí. Falete dijo que él actuaba por rabia. Solo para joder a todos los que le tenían envidia. Y a mí me parecía una frase genial. Dije, joder. Pues lo ha hecho bien al final. Que sincero y que motivador. Pues sí, sí. Falete, nuestro nuevo gurú. Venga. Pues dedicamos este a Falete. Es el mismo que con los brazos. Totalmente estirado. Pablo. Pues sí, ¿eh? A veces con la rabia os fijáis que aeróbico. Con fuerza. Venga, abrime las piernas. Venga. Con que le dediquemos un minuto a cada ejercicio. Está bien. Vamos bajando ritmo. Porque esta pequeña serie que hemos hecho la vamos a repetir. Venga, empezamos con el péndulo. Venga, todo seguido. Ya no hay que explicarlo que ya sabéis cómo va. Venga. Ahora. El brazo recto. Y la pierna se queda apoyando. Los dedos. Suelo. Suelo a punta del pie, ¿vale? Pablo. Levántala. Levántala y frena. 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 Baja y frena. Arriba hay que frenar. Muy bien lo que está haciendo Pablo. Bueno, Pablo. Pabllo, aprovecha. Si no se destroza los hombros. ¿Eh? Frena con el core. 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 Y aprovecha. La respiración. Ayúda a tener las respiraciones. Claro. Es importante también. Venga. Ahora. Shake. Venga. Vamos. Shake that booty. Venga, venga, venga. Agita, 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 agita. Agita, agita, agita. Agita, agita, agita. En la última. Agita, agita, agita. Venga. Soltamos. Bajamos. Giramos contra el suelo con fuerza. Venga. Venga. Frena la tripa. Frena la tripa, ¿eh? Sí. Brazos estirados. Venga, brazos estirados. ¿Cómo notáis los brazos? Bien. Uy. Un poco agitados, ¿no? Venga. A soltar. Bueno. Yo creo que ya hemos estado mucho tiempo de pie. Vamos a gratificaros. Vamos a tumbarnos de una vez. Ya, ya. Con un poco de vamos al suelo. Algo mal lúdico. Venga. Vamos a hacer una zeta. ¿Una zeta? Una zeta con nuestro cuerpo. ¿Cómo lo haríamos? Ahora lo entenderéis. Pues, venga, la zeta, ¿cómo sería? Poniendo el cuerpo así. Ah, claro. Venga, otra zeta. En bloque. Y subo. Suelta a ir al subir. Este es un ejercicio que viene del pilates. ¿Vale? Tenemos que bajar en bloque. El cuerpo en bloque. Con mucho cuidado. Porque estamos trabajando. Cuádriceps y tronco. Y también pecho. Porque estamos generando una resistencia en el pecho, ¿vale? Sí, sí. Agarrando la espalda. No, no, no. No, aquí esto no, ¿eh? Esto no vale. Esto no vale. Así, recto. ¿Vale? Si es de pilates es antiguo, antiguo, ¿eh? Eh. Bueno. A ver, es muy efectivo ahora. Y ponemos el abdominal duro. Bueno, chicos. Como tenemos que hacer un entrenamiento completo hoy, el siguiente movimiento me voy a poner así para que me veas Pablo también. El glúteo es una elevación de pelvis, ¿vale? Brazos totalmente perpendiculares al suelo con la botella. Y levantamos nuestra pelvis. Apretamos el culete. Cuando llegamos arriba, aguantamos ahí un par de segundos, si puede ser. Y echamos el aire. ¡Ay! Esto es igual que antes, con la sentadilla. De talón, mejor culo. De puntillas, trampa, marraneta. Y además, Pablo, que es que ya que lo hacemos vamos a hacerlo bien, ¿no? Claro. Vamos a esforzarnos un poquito, que no nos queda nada. Mira, os voy a sorprender. Nos quedan tres minutos solo. Pero sí, esto ya está. ¡Guau! Está hecho. Venga, pues ya que estamos en el suelo, piernas para arriba, haciendo 90 grados con nuestro cuerpo, ¿eh? Intentamos llevar nuestra botella a los pies. ¿Seremos capaces? Venga. Si no, podéis a donde llegue. Claro. ¿Podéis, chicos? Sí. Están dando un buen ejemplo hoy, Pilar. Están muy callados. Pueden con todo. Están concentrados, ¿no, eh? Concentrados en meter nuestro ombligo. ¡Ojo! Porque aquí siempre se sale. ¿Cuántos llevamos? Llevamos 10. Y tengo el truco desagradable del día. Y 12. ¡No! Sí, sí. La barbilla. Tendría que caber un puño entre la barbilla y el cuello. O sea, una mandarina, por ejemplo. O una mandarina. O una mandarina, bien. Pero cuando hagáis abdominales, es importante que no los hagáis así. ¿Vale? Eso es daño en el cuello para nada. Aquí y ahí es donde hay que hacer fuerza. Porque hay que tirar de aquí de abdominales. Venga, el siguiente va a ser oblicuos. Llevamos la botella a un lado. Ya empezamos con cosas raras. Con coreografías raras. Mira, Pablo. Tengo que pararme en un lado. Porque si no, me voy. Donde llevo la botella es la que tengo doblada. ¿Ves? Ahí está. Y me paro arriba para controlar la estabilidad de mi cuerpo. Porque si no, la cadera se me despega y me puedo ir hacia los lados. ¿Vale? Pablo, mira las piernas. Ahí, bájalo un poquito más que puedes. Bien. Mejor, ¿no? Sí. Noe, tenemos que hacer una clase de psicomotricidad. El dibujo, el dibujo. Y de coreografías así un poco sencillitas. Bueno, chicos. Vamos. Hemos trabajado abdominales también. Abrimos piernas. Vamos a estirar, Pablo. Se pone rebelde. Ya me responde el cuerpo. Estiramos con nuestra botella. Nos ayudemos de ella para... Venga, estirar hacia adelante. Cada uno lo que pueda. Yo tengo muy poca flexibilidad a las cosas como son. Venga. Otra vez. Un poquito más. Ya, por fin. Nos sentimos cómodos, ¿no? Ah. Y dejamos que se estire la espalda. Muy bien, ¿eh? ¿Qué? Ah. Que no ha sido para tanto, ¿no? Qué bonito, qué bien. No ha sido para tanto. Ha sido fabuloso, vamos. Ya, ya, ya. Muy buena clase, ¿eh? Ahora ya, ya. Ahora ya. Y todo esto, si lo bebéis en el día, pues muy bien. Si lo bebéis tres litros, mejor. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Me encanta beber agua, pero si me pillas fuera de casa, ¿dónde me heo cada diez minutos? Ese es el problema. Ese es mi problema. Ahora sí conseguimos la solución. Siempre, sí, podemos llevar un cubo y entonces donde te pille, pues en el cubo detrás de un coche o algo así. Una persona que inventó una especie de cucurucho para las mujeres que te lo ponías ahí y podías como redirigir la meada. ¿Ves? Todo eso. Cuántas cosas sabéis. Lo que sí que es cierto, no, no, pero cuando sales fuera, es verdad que no puedes estar meando por todas partes, pero cuando estás en el trabajo o cuando estás en casa, sí puedes beber mucho. Entonces yo lo que hago es que cada vez que paso por la cocina, me bebo un vaso y entonces a cabo el día, meas como una vaca, pero has bebido mucho, dos litros o tres. Ah, pero importante, no retienes líquidos. No, 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 yo que voy a retener líquidos. Es una preocupación que tenemos todos, chicos y chicas. Bueno chicos, aquí desde el suelo, pues nos despedimos, que también nos lo merecemos, un descanso. ¡Hemos entrenado! ¡Bien! ¡Gracias!